Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. La experiencia que yo he tenido predicando en distintos lugares de lengua española es que esta canción que hemos recordado es una de las más conocidas y de las más difundidas. Hasta cierto punto es como un himno a la Santísima Virgen, un himno que se canta y suponemos que se reflexiona en muchos sitios. Qué hermoso ese clamor que le hacemos a la Santísima Virgen. Ven con nosotros a caminar. Y ese es también el título de nuestra reflexión hoy. Pedirle a ella que venga a caminar con nosotros y descubrir juntos qué quiere decir eso, de que María camina con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que vamos a reflexionar. ¿Cómo es esa compañía? ¿Cómo es ese, podemos decir, ese don de su presencia entre nosotros? Es muy interesante ver que en los nuevos prefacios que tiene el misal romano, en varias partes se enfatiza ese aspecto de María como peregrina. Por ejemplo, en alguno de los prefacios se recuerda que María es modelo de la iglesia en oración y es modelo no fuera de la iglesia, sino desde dentro de la iglesia. Es decir, ella al mismo tiempo pertenece al pueblo cristiano y es referencia para los demás miembros del cuerpo de Cristo. Eso es ella. Al mismo tiempo es iglesia y modelo para la iglesia. ¿Cómo podemos guiar nuestra reflexión y sacar el mayor provecho de esta expresión tan hermosa? Ven con nosotros a caminar. Lo primero, creo yo, es descubrir el caminar de María. Preguntémonos cómo fue la vida de ella y lo que encontramos es un recorrido, es una peregrinación. El Papa Juan Pablo, en muchos de los lugares donde estuvo precisamente como peregrino, él hacía esa comparación y decía, María es peregrina en la fe. María hizo su propio camino. Es decir, antes de reconocer cómo ella ha estado y está presente en nuestro caminar, tenemos que descubrir el caminar de ella. Y ese caminar está marcado sobre todo por una palabra. Hay un ritmo en el caminar de María y ese ritmo se llama la gracia. La gracia es la que trae el ritmo. ¿Por qué digo esto? Porque mire, cuando los soldados, cuando se quiere que los soldados avancen, por ejemplo, trotando, yo lo he visto porque cerca de la casa de mis padres queda la escuela militar. Entonces, pues tienen que mantener en muy buen estado físico a esos reclutas y a esos soldados y entre otras cosas los ponen a trotar. Para mantener el ritmo, una de las cosas que hacen es utilizar sencillos cantos con los que van marcando el ritmo, porque cuando se canta, entonces el ritmo se sostiene. Y cuando el ritmo se sostiene, el esfuerzo se sostiene y se avanza. Desde todos los tiempos, el canto, la marcha, ha estado unida a la vida militar. Es decir, el ritmo es lo que permite unificar a ese grupo de hombres y es también lo que les sostiene el entusiasmo, podríamos decir, para que sigan avanzando. Pues la vida cristiana también tiene su propio ritmo. Nosotros entramos en sintonía con Dios a través de eso que se llama la gracia. La gracia en realidad no es una cosa. La gracia es el nombre de esa relación, de esa realidad relacional con la que nosotros conectamos con el Señor. Por eso se habla del estado de gracia. Es un estado de comunión y de comunicación. Es un estado de sintonía. Sintonía en el pensamiento. Sintonía en el afecto. Sintonía también en las palabras y en las obras. Por eso, el ritmo fundamental de toda vida cristiana es la gracia. La gracia es la que hace que nosotros podamos estar en ese estado de comunión y sintonía con Dios, de manera que nosotros vayamos avanzando sin perder el paso. El mayor problema en la vida religiosa no es la escasez de vocaciones. El mayor problema es la falta de perseverancia. Que no significa solamente que la gente se retire, sino que a veces sin retirarse ha perdido el ritmo. Entonces entra un cáncer de mediocridad, de desengaño. Se pierde el impulso. Y cuando se ha perdido el impulso y el entusiasmo, como decimos a veces, cuando se ha perdido la mística, ¿qué viene a suceder? Que entonces, según el antiguo refrán, el que no vive como piensa, empieza a pensar como vive. Entonces empezamos a justificar nuestras mediocridades, empezamos a crear mal ambiente, a crear divisiones, a repartir chismes, y de ese modo, lo que podía ser un jardín para Dios, se convierte en un basurero de demonios. Porque eso es lo grave que tiene la vida religiosa. Que aquí no hay mucho que escoger. O nuestras comunidades se convierten en anticipos de la gloria celestial, o se convierten en anticipos de la condenación. ¿Por qué hablamos así? Porque una persona que ha perdido tantas cosas, si no las ha perdido por Cristo, ¿qué puede tener en el alma? Profunda amargura. El que ha perdido su propia autonomía por la obediencia, la posibilidad de un afecto personal y de un hogar propio por la castidad, la posesión y uso de muchos bienes que sería legítimo tener por el voto de pobreza. Una persona que ha perdido todo eso, pero que no lo ha perdido por Cristo, ¿qué puede tener en el alma? Solo una sensación de rechazo, una sensación de amargura, una sensación de resentimiento. Que queden lejos de nosotros esos afectos desordenados, y busquemos más bien el ejemplo de María. ¿Qué es lo que encontramos en ella? Encontramos una vida al ritmo de Dios. Para mí eso es María. María es una vida al ritmo de Dios. Y ese ritmo es el que se percibe a través de la acción del Espíritu. Ese ritmo es el que se percibe a través de la acción de la gracia. ¿Cuáles son los momentos estelares de la gracia divina en la existencia de la Virgen? El primero, por supuesto, que es como la obertura de toda esa maravilla sinfónica que es María, es la Inmaculada Concepción. Ese es el primer momento. Es el momento en el cual la gracia precisamente la prepara, la dispone, la libera, podemos decirla instaura en el camino del Evangelio. La vida de María empieza con ese regalo maravilloso. Ese regalo que significa que las consecuencias más graves y más limitantes para la libertad humana, que son las consecuencias del pecado original, no tienen poder en ella. Es un regalo inmenso, podría decirse un privilegio de Dios. Pero ese regalo de Dios tiene luego otro momento estelar, que es lo que meditamos el 21 de noviembre, en la fiesta de la presentación de la Virgen. ¿Qué es lo que celebramos en realidad? ¿Cuál es el contenido teológico de la fiesta de la presentación? Pues lo más hermoso es que en la presentación, ella está respondiendo al amor de Dios. Sería muy largo hacer aquí toda una explicación, pero esencialmente el contenido de la fiesta de la presentación de la Virgen es, estamos celebrando la primera respuesta del amor de María al amor de Dios. La primera respuesta de la voluntad de María a la voluntad de Dios. Lo que estamos diciendo es, que desde que ella tomó conciencia de sí misma, porque evidentemente un bebé no tiene esa clase de conciencia, pero hay un momento en el que uno empieza a tener conciencia de sí mismo. Desde ese momento, ella asumió como suya la voluntad, el plan de Dios, el querer de Dios, y sobre todo, el sentirse de Dios. Porque en sus orígenes, aquello de presentar los bebés en el templo, o aquello de ofrecer los bebés o los niños al Señor, tiene ese significado, el ser de Dios. Pues bien, eso es lo que ha vivido María. El propósito, el contenido central de la fiesta de la presentación es ese, que María, desde el comienzo de su existencia, como ser racional, como persona, que puede empezar a decidir por sí mismo, desde el comienzo, María le da un sí, María se descubre de Dios, y María acepta ser de Dios. Ese es, ese es el sentido de la fiesta de la presentación. Entonces, fíjate cómo, los dos primeros misterios de la vida de María son, la Inmaculada Concepción y la Presentación. ¿Y cuál es la Inmaculada Concepción? El regalo de la existencia, y de una existencia bañada en amor. Eso es lo que Dios le da a María. Te regalo existir, y te regalo existir rodeada de mi amor. Y María le responde, en la fiesta de la presentación, María responde con su sí, María responde con su ofrecimiento, descubriéndose de Dios, descubriéndose como perteneciente al Señor. Ahí está el diálogo, ahí está el ritmo. Toda vida cristiana es diálogo, diálogo de amor. Dios que ofrece, y el hombre que se ofrece. Dios que nos ofrece su existencia, es decir, nos ofrece el don de existir, que en principio sólo Él lo tiene como propio, y nosotros que le ofrecemos a Él esa existencia. La vida cristiana es diálogo de amor. La vida cristiana es recibir el regalo de Dios, volverse uno mismo regalo, y darle ese regalo al Señor. Esa es la vida cristiana. Y eso fue lo que María vivió. María recibió su existencia, eso se llama Inmaculada Concepción, y María se descubre de Dios, y se acepta como de Dios, esa es la fiesta de la presentación. Luego viene otra pareja. La otra pareja es, porque la primera pareja es Inmaculada Concepción y Presentación. Los misterios de María vale la pena mirarlos así por parejas, porque sucede que, es como cuando uno camina, cuando uno camina uno va alternando los pies, entonces para avanzar uno va alternando, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, o lo contrario, entonces, así también aquí, la vida en Dios, la vida cristiana, es como el caminar. Hay una oferta, hay una propuesta de Dios, hay una respuesta del hombre. Por favor, ve relacionando esto con tu propia existencia. ¿Cómo Dios ha ido haciendo propuestas, y cuáles han sido tus respuestas? Propuesta y respuesta. Propuesta y respuesta. La Inmaculada Concepción, ¿qué es? La propuesta. La presentación, es la respuesta. Ahora siguen otras dos. Las otras dos que vamos a ver son, la Anunciación y la Visitación. Ahí sigue el ritmo de Dios en María. ¿Qué es la Anunciación? Propuesta de Dios. ¿Y qué es la Visitación? Respuesta de María. ¿Cómo es la propuesta de Dios en la Anunciación? Pues es el momento en el que le revela su vocación. La verdadera vocación de María es esa. Una vocación única, una vocación irrepetible, y una vocación que sirve de referencia a toda vocación femenina, y en realidad a toda vocación humana. ¿Cuál es la vocación única, pero al mismo tiempo modelo de María? Esa vocación única es la que aparece en la Anunciación. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de los pecados. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, esa vocación es la que celebramos el primero de enero, que es la fiesta mariana más importante, la más importante de todas. María, Madre de Dios. Esa es la vocación. ¿Y María cuándo recibe su vocación? La recibe cuando ella tiene como unos, tal vez unos 14 años, dicen los que conocen de esos temas, por las costumbres de la época, esa era la edad típica de los desposorios, tenía unos 13, 14, 15 años a lo sumo, a esa edad, María recibe su vocación. ¡Qué hermosura! Pero observa también esto, para que lo vaya relacionando, con la vida de María. Si nosotros miramos bien, ¿cuáles son los grandes momentos de nuestra vida? Encontramos que, esos grandes momentos en la vida de María, pues son bendecidos, podemos decir que son tomados por la gracia divina. Ante todo, pues el comenzar a existir, esa es la Inmaculada Concepción. Pero luego hay un momento muy importante, y es el momento en el que uno se descubre, en el que uno descubre que uno existe, en el que uno empieza a tomar decisiones por uno mismo. Y esas decisiones, ya pueden estar marcadas, por el egoísmo y por el pecado. Decía San Agustín, que él había visto envidia, incluso en la manera como dos niños, dos bebés disputaban el beber, el mamar del seno de una nodriza. Ya ahí aparecía un principio de envidia, en la manera como se trataban y se miraban los dos bebés, que querían recibir su alimento de los pechos de esta nodriza. Es una observación muy interesante de San Agustín. ¿Dejando ver qué? ¿Dejando ver qué? Dejando ver que en realidad, ya desde muy temprana edad, pueden aparecer pecados. Y eso lo ve uno, quien está en trabajado, o hemos tenido alguna relación con niños pequeños, uno lo ve. Los niños son capaces de unas crueldades muy grandes. Y si un niño no es educado, el niño en el jardín infantil, puede aislar al niñito que es de otro color. Porque es que es pobre. ¿Cuántos niños han sufrido esa clase de discriminaciones en temprana infancia? Porque es pobre, porque es negro, ¿no? A veces, ¿por qué? ¿Por qué es mujer? ¿Por qué es hombre? ¿Cuántas niñitas tienen su círculo de amiguitas? Y si otra quiere entrar... No, tú no, porque tú hueles feo. La cantidad de niñitas que han vivido acomplejadas años y años, creyendo que huelen feo, porque se lo dijeron unas amiguitas en el colegio. No, tú hueles feo. Y la pobre niñita ni sabe qué le puede oler feo, pero siente que huele feo. Entonces, fíjate que el pecado puede suceder a muy temprana edad. Pecados de egoísmo, pecados de crueldad, pecados de falta de caridad, que tendrán mucha menos gravedad que si se dieran a otras edades, pero existen. Entonces, ¿cuáles son grandes etapas de la vida humana? Empezar a existir. Empezar a existir de manera racional. Para el caso de la mujer, empezar a existir con posibilidad de concebir. Y fíjate cómo estos tres momentos han sido bendecidos en María. Empezar a existir la inmaculada concepción. Empezar a existir de manera racional, que puede tomar algunas decisiones, la presentación. Empezar a existir con posibilidad de concebir la Anunciación. Entonces, ahí está la propuesta de Dios, bendiciendo a María. Podemos decir, con toda razón, que la Anunciación corresponde a la Evangelización. María, en la Anunciación es evangelizada. En la Anunciación podemos decir, estamos celebrando la Evangelización de María. María es la evangelizada, pero acuérdate que ese misterio va con otro. La Anunciación va con cuál? Con la visitación. Y en la visitación, María es evangelizadora. María evangelizadora. Hay una cosa que llama mucho la atención en el texto del Evangelio de San Lucas. Recordemos en dónde está viviendo María. Está viviendo en Nazaret, que queda en Galilea, al norte de lo que nosotros llamamos la Tierra Santa. Esa Tierra Santa tenía tres grandes regiones que de norte a sur son Galilea, Samaría y Judea. Resulta que Isabel vivía en una población que se identifica tradicionalmente con Ain Karim. Ain Karim es el nombre que tiene ese poblado donde se supone que sucedió la escena de la visitación, porque de acuerdo con antiquísimas tradiciones, era ahí donde estaba Isabel. Es decir, donde estaban Zacarías e Isabel. Entonces, fíjate, tenemos a Galilea, Samaría y Judea. ¿Quién es María? María tiene unos 14 años. Y ahora observa lo que nos dice el texto de San Lucas. Nos dice aquí, con respecto a la escena de la visitación. En aquellos días, María se levantó y fue apresuradamente a la montaña a una ciudad de Judá. O sea, tú te imaginas, esta niña, ahí no dice que se fue con quién, ni que se unió a ningún grupo, ni que fue ni con el papá, ni con la mamá. Tal vez esas cosas sucedieron. Pero fíjate que el texto que nos está presentando aquí, la iniciativa es de ella. Aquí dice, María se levantó y fue apresuradamente a la montaña. Es una decisión de ella. Es decir, la propuesta que Dios le ha hecho ha sido su vocación de Madre de Jesucristo. Esa es la propuesta que Dios le ha dado. Y la respuesta de María, ¿cuál es? El servicio y la alabanza. Servicio, porque va a ponerse al servicio de su prima, Santa Isabel, que es de avanzada edad y que además está embarazada. Y la alabanza, porque ya sabemos lo que sucede. María llega a donde Isabel y entonces estas dos mujeres, como dice hermosamente uno de los padres de la iglesia, compiten en cantar las maravillas del Señor. El servicio y la alabanza. María no busca ni ser servida ni ser alabada, sino busca servir y alabar. ¡Qué hermosura! No es que porque yo soy la madre del Señor, a ver, que me sirvan a mí. O porque yo soy la madre del Señor, ¿dónde están las honras para esta que ahora está de candidata a reina del universo? No es únicamente reina de un país, sino reina del universo. La propuesta y la respuesta. El ritmo de Dios, la gracia de Dios, como también sucede en tu vida. porque Dios también ha tenido propuestas de su amor para ti. Y ahora tú tienes que preguntarte ¿cuáles han sido tus respuestas? En el caso de María ya vemos, la propuesta de Dios, te quiero para madre de mi hijo. La respuesta de María, pues ser madre de Cristo significa servir y significa alabar. Significa servir, ¿qué es? amor al prójimo, alabar, ¿qué es? Amor a Dios. Es decir, María desde el principio sintoniza por completo su existencia con lo que luego va a aparecer claramente en las palabras, en la predicación y sobre todo en la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate cómo están, cómo está esa pareja de misterios. María evangelizada, esa es la enunciación. María evangelizadora, esa es la visitación. María recibe una vocación, ser madre del Señor, esa es la enunciación. María pone en práctica su vocación, ¿cómo? Sirviendo y alabando, es decir, amando al prójimo y amando a Dios, esa es la visitación. Ese es el ritmo de Dios en la vida de María. Así se realiza el ritmo de Dios en ella. Así se da, así se llega a plenitud esa palabra del Señor en ella. Miremos otra pareja de misterios. Esta vez tenemos que pensar en dos misterios que son de Cristo pero que también son de María. Se trata del nacimiento y la presentación. Esta vez la presentación no de María, sino la presentación de Jesús en el templo. ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento es te doy este hijo. ¿Y qué es la presentación? María que dice pues yo te doy mi hijo. Si te das cuenta cómo hay ese hermoso diálogo, esa danza, podemos decir esa danza de amor. Porque la vida cristiana es eso, tiene que ser como una danza de amor en la cual nosotros al mismo tiempo estamos recibiendo de Dios y dándole a Dios. Lo que nosotros recibimos nos unge, nos transforma, nos sana, también nos embellece y luego nosotros así sanados, transformados, ilustrados, embellecidos, nos ofrecemos a Dios. En el misterio del nacimiento María llega a ser madre, en el misterio de la presentación María ofrece su propia maternidad. hay algo impresionante en ese misterio de la presentación y es que se supone que la maternidad ha de ser una buena noticia, ha de ser una noticia alegre, pero esta noticia alegre, esta noticia alegre tiene una tonalidad sumamente triste, porque hay una profecía, Simeón le dice a la Virgen, una espada te atravesará el corazón. Es decir, que por un lado descubrimos esta dinámica de propuesta y respuesta, pero ahora está sucediendo algo nuevo, y es que la respuesta de amor que da María, ofreciendo a su Hijo en el templo, se convierte al mismo tiempo en una nueva propuesta, pero esta vez es una propuesta de dolor. Imaginémonos cómo pudo vivir ella después de eso, imaginémonos lo que eso significa, sentir como una especie de espada que colgaba no únicamente sobre su cabeza, sino que colgaba sobre su propio corazón. una espada te atravesará el corazón, le dice Simeón a la Santísima Virgen María. Y ahí queda ese misterio, un misterio que ella por el momento no puede esclarecer. Este es otro aspecto que yo creo que es muy importante recordar, porque es otra clase de ritmo, es al mismo tiempo el ritmo de la cercanía y del infinito. no aparece con la misma claridad que los otros misterios que hemos venido comentando, pero está también ahí. Y quienes están tomando sus apuntes no dejen de escribir este, cuarta pareja, cercanía e infinito. Cristo al mismo tiempo está infinitamente cercano, pero es infinitamente trascendente. Cristo que está tan aquí y al mismo tiempo tan allá. Nadie, nadie, ni hombre ni mujer, ni del pasado ni del presente ni del futuro ha tenido a Jesús tan cerca. Por eso yo insisto mucho en la necesidad de acercarnos a María y aprender de ella, porque yo digo que ella es la biblioteca del amor divino, porque yo digo que nadie conoce mejor a Jesús que ella, porque yo digo que el disco duro de la Virgen ese es el que nos interesa. es que ahí es donde está la información más preciosa, ahí es donde está la luz más grande, por supuesto que esa es la luz que más nos importa porque ahí es donde está, están los recuerdos que nadie más tiene, de nadie estuvo tan cerca Jesús, alimentado a sus pechos, por eso le dijo una mujer en una predicación a Jesús bendito en los pechos que te criaron y sin embargo teniendo a Jesús tan cerca Jesús la rebasa, Jesús está más allá de ella, el mismo evangelista Lucas nos dice que ella no entendía muchas cosas, simplemente las guardaba en el corazón, ¿por qué destaco esta pareja? esta pareja de misterios, el misterio de la cercanía y el misterio de la trascendencia, ¿por qué lo destaco? porque entre la cercanía y la trascendencia está la tensión que mueve hacia el futuro, así como cuando uno oye un relato, uno está oyendo una narración y hay gente que es tan buena para echar cuentos y echar una narración y lo mantiene a uno como en vilo, como en el borde, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿ahora qué va a pasar con esto? Pues lo mismo sucede en el caso de María, la cercanía, la cercanía habla de confianza y habla de claridad, por el contrario, la trascendencia habla de distancia y habla de esperanza, habla de esperanza, es decir, lo mismo que en una historia fascinante, uno tiene que ver en qué momento se aclaran las cosas, así también María fue guiada por Dios a través de la cercanía y la distancia, mi amiga Santa Catalina de Siena llama a este a este modo de lograr divino lo llama el juego de amor, que se acerca y se aleja, y eso tal vez es algo que tú también estás viviendo y esa puede ser la explicación de por qué algunos días uno puede cantar lo que dice esa canción tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar y otras veces uno dice pero a dónde te fuiste y me dejaste con gemido como dice San Juan de la Cruz Dios utiliza ese proceder Dios tiene ese juego de amor que lo aplicó también con María porque esa es la manera de hacer caminar fíjate que también los papás hacen eso también los papás hacen eso con los niños pequeños para estimularlos a caminar ¿qué hacen? le extienden las manos lo suficientemente cerca para que el niño las vea pero lo suficientemente lejos para que tenga que moverse y a veces el niño da unos primeros pasitos y entonces el papá va retrocediendo deseando que no se estutane luego el papá por allá en una escalera el papá va de para atrás ¿cierto? va retrocediendo va retrocediendo para que el niño siga avanzando yo trato decirlo de una manera simpática pero fíjate la profundidad que puede tener esto Dios se aleja para que uno avance Dios se esconde para que uno avance Dios desaparece para que uno avance y se lo hizo a María a su muy amada a la que le declaró su amor como no se lo había dicho a nadie nunca ni se lo volverá a decir has hallado gracia ante los ojos de Dios has hallado gracia a Dios le gusta tu manera de ser a Dios le gusta tu corazón que casi parece que dijera es que Dios te quiere es que tú le gustas al Señor es una declaración de amor sublime con mensajero traído de la corte celestial es lo más grande que se puede soñar y sin embargo a esa tan amada a esa tan querida le hace ese mismo juego no todo lo vas a entender no todo estoy cerca pero estoy lejos y aquí vamos viendo otro punto de contacto con nuestra propia historia porque también en nosotros ya vimos un primer punto cierto que era propuesta respuesta propuesta respuesta eso que Dios lo hizo con María también lo hace con cada uno de nosotros y ahora encontramos otro punto de contacto ¿cuál es el otro punto? este cerca lejos cerca lejos cerca para despertar en ti la confianza lejos para despertar en ti la esperanza otra vez cerca para que no llore tanto la niña otra vez lejos para que no se vuelva mi madre otra vez cerca para que se consuele otra vez lejos para que no se engría y ahí vamos caminando y así hizo caminar a María entre la confianza y la esperanza entre la certeza y la búsqueda entre el sólido cimiento de la fe y el claroscuro de la incertidumbre así fue avanzando María así busquemos otra pareja de misterios la maternidad de María pues empieza con todas estas luces preciosas del día es decir de la noche que llamamos noche buena noche que fue iluminada por legiones de ángeles que decían gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor pero esas alegrías iniciales pronto tuvieron que cambiar llega la mala noticia no solo la mala noticia de Simeón que era algo para el futuro llega otra mala noticia Herodes busca al niño para matarlo este niño este el que ella puede abrazar este niño que es el gozo de su corazón es también objeto de odio yo creo que una mamá le gusta más y se siente más feliz de que amen al hijo a que la amen a ella y una mamá sufre más de que le odien al hijo a que la odien a ella entonces ya nos damos cuenta porque en los cuadros de María Dolorosa aparecen varias espadas porque es que no fue una espada sino se habla a veces hasta de siete y hay un predicador católico que hizo un recuento bíblico mucho más minucioso y llegó a la conclusión de que los dolores de la Virgen eran por lo menos doce o trece uno que él cuenta y que no aparece explícitamente con capítulo y versículo en la Biblia pero que está es la separación de Cristo el día que Cristo dice bueno mamá me voy y no es que me voy al seminario de Jerusalén me voy me voy ese es un dolor esa es una espada en el alma me voy mamá esa despedida cómo sería esa despedida eso eso es algo duro para muchos ha sido muy duro hay mamás que son muy valientes o quizás muchas o casi todas son muy valientes pero hay otras que aún teniendo mucho amor no han podido llegar a esa despedida mi propia madre que Dios creo yo la tiene en su reino no fue capaz de despedirse de mí y yo salía ahí para para otra ciudad o salía para unos cuantos kilómetros pero era demasiado duro para ella esa fue otra espada pero sigamos en orden aquí estamos hablando del momento de la huida a Egipto una de las varias espadas que atravesaron el corazón de María la tradición habla de siete espadas autores hay que hablan de trece y de catorce espadas son muchos los dolores de María y dolores muy profundos cosa que es bueno recordarla porque no sé que tienen los dolores pero los dolores nos hacen sentir a la gente cercana cuando una persona únicamente la vemos recibir privilegios aplausos medallas y elogios hasta cierto punto empezamos a sentirla distante en cambio cuando vemos que una persona tiene que afrontar tantos dolores tantas dificultades empezamos a sentirla cercana quizás porque en nuestra propia vida los dolores también nos han dado una buena cuota de humildad y de sensatez y de sabiduría ¿cuáles son los dos misterios que vamos a unir ahora? por una parte está el misterio ese misterio de la huida a Egipto pero la huida a Egipto termina y digamos que termina de un modo hermoso termina con el retorno a Nazaret cuando ellos salieron para Egipto salieron de Judea se habían establecido por lo menos provisionalmente se habían establecido allí en Judea quizás en Belén o en sus alrededores de allí huyeron para Egipto seguramente uniéndose a las caravanas de comerciantes que iban para Alejandría porque uno se pregunta bueno y cuando se fueron para Egipto ¿dónde vivían? se fueron para Egipto a establecerse en la comunidad judía que vivía allá por lo menos en Alejandría que queda al puro norte en el delta del Nilo allá donde el Nilo desemboca en el Mediterráneo en Alejandría había una buena colonia de judíos entonces seguramente lo que estos hicieron fue unirse a una de esas caravanas de comerciantes y ahí pasaron disimulados hacia Egipto y estoy diciendo que esa es una propuesta porque acuérdate que todas estas parejas son propuesta respuesta pero todas las otras propuestas que habíamos mencionado la propuesta era hermosa ¿no? la propuesta de eres llena de gracia la propuesta del nacimiento la propuesta de la cercanía aquí la propuesta es una propuesta de dolor hay una propuesta de dolor es el dolor de los desplazados es el dolor de los marginados es el dolor de los excluidos y eso también está en el plan de Dios y yo creo que aquí hay otro punto de contacto muy grande con nosotros porque uno suele pensar Dios está conmigo Dios me está bendiciendo cuando uno siente que llegan las bendiciones y yo creo que tardamos mucho en aprender esa frase que dice Job en los primeros capítulos del libro que lleva su nombre si recibimos de Dios los bienes no le vamos a recibir los males claro cuesta trabajo ciertamente cuesta trabajo reconocer que el Dios que me ama es el Dios que también me ofrece el cáliz pero ese cáliz es también su camino ese cáliz es también su propuesta y por eso yo creo que uno tendría que grabar más profundamente en el alma esa frase que se encuentra en el texto de la carta a los hebreos él siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer si la obediencia no fuera un bien Dios no hubiera dado un cáliz tan amargo de dolor a su propio hijo o sea que en la obediencia hay un bien un bien sublime un bien que que es lo que produce finalmente produce la plenitud y perfección de unión con Dios ese es el bien entonces no se puede llegar al amanecer sin pasar por la noche hay que pasar por la noche y pasar por la noche según la tradición más común en nuestra iglesia es pasar por la noche de los sentidos y pasar por la noche del espíritu llámase noche de los sentidos cuando parece que nos abandonan todas las consolaciones y retribuciones humanas llámase noche de los sentidos por ejemplo cuando nosotros hacemos lo que siempre hacemos pero no encontramos gusto en hacerlo por ejemplo las oraciones que en otro tiempo me decían mucho como que parece que no me dicen nada la misma gente con la que vivo siento que todo el mundo es como mal encarado siento como que no me quieren no me siento a gusto no encuentro como alegría si como aquel hombre que estaba en ese monasterio donde solo podían decir dos palabras cada año ustedes saben de esa historia que se supone que es un chiste espero que sea un chiste y entonces después del primer año a ver diga sus dos palabras y entonces dice el cama dura y pasa otro año más a ver diga otras dos palabras comida mala y pasa otras dos años pasa otro año y entonces diga sus dos palabras me voy y le dice el superior usted no ha hecho sino quejarse con seis palabras no ha hecho sino quejarse entonces nosotros cuando pasamos por la noche de los sentidos es eso que sentimos que la cama es dura que la comida es mala y como que yo me voy como que no le veo sentido a esto como que no le encuentro sabor como que no le encuentro alegría como que no me veo en esto eso es noche de los sentidos la noche del espíritu es algo mucho más profundo porque de la noche de los sentidos uno puede salir adelante si mantiene una motivación recta en cuanto al bien que puede obtener es decir el bien que puede obtener para Dios por ejemplo si una persona una religiosa es educadora y entonces ella siente pues no es que esté en el colmo del fervor pero al fin y al cabo la educación es una cosa que le va a servir toda la vida a estos niños y lo mismo puede pensar una que sea enfermera una que sea catequista eso es noche de los sentidos me cuesta trabajo no le hallo sabor pero al fin y al cabo hay un bien objetivo que yo creo que está saliendo aquí en cambio la noche del espíritu es mucho más profunda la noche del espíritu es un ataque directo a la fe eso es la noche del espíritu es un ataque violento y directo a la fe y que tal que no hubiera Dios tan sencillo como eso que tal que yo me haya inventado todo esto que tal que esto no tenga ningún sentido ahí vienen una serie de suposiciones una serie de tentaciones en las cuales sencillamente parece que ningún bien se encuentra y ahí es donde la fe se hace todavía más pura entonces Dios nos ofrece muchas veces esos periodos difíciles esos periodos de purificación esos desiertos por eso el evangelista comentando ese texto dice así se cumplió lo que dijo el profeta del desierto de Egipto llamé a mi hijo es decir Cristo está como reviviendo viviendo de nuevo la historia del pueblo elegido pero quien lo está viviendo con Cristo María María está haciendo el mismo camino del pueblo el pueblo que en otro tiempo tuvo que hacer ese peregrinar de ir a Egipto y volver ese mismo pueblo tiene ahora que repetir su caminar su peregrinar en las sandalias en el corazón de María y ahí está al mismo tiempo la propuesta y la respuesta pero por supuesto la escena que más nos interesa porque podríamos detenernos en muchas más la escena que más nos interesa es la pareja Cruz Pentecostés para volver de nuevo a aquellos pasajes en los que tenemos una referencia específica a la Santísima Virgen en la Cruz se trata ahora ya no de la noche simplemente de los sentidos de que es muy complicado ser mamá del Mesías porque lo quieren matar se trata de la noche del Espíritu en la Cruz parece que se eclipsa toda certeza en la Cruz parece que muere toda posibilidad de esperanza en la Cruz parece que toda la fe se va al abismo María llega a ese momento de la Cruz y de nuevo es la Cruz propuesta de Dios para el corazón de ella y María acepta esa propuesta San Juan nos dice que ella permanece de pie junto a la Cruz pero esta María que permanece orante y que permanece ofreciéndose con el Hijo que se ofrece orando con el Hijo que ora y muriendo con el Hijo que muere esta misma María es la María que luego de la resurrección se une a los discípulos en oración y esto es lo más bello porque si nosotros recordamos en el momento de la Cruz nos dice el Evangelista San Juan Cristo entregó su Espíritu esa es la descripción de la muerte de Cristo que hace San Juan el Cristo entregó el Espíritu morir para Cristo es dar el Espíritu que expresión tan feliz por Dios que expresión tan perfecta es al mismo tiempo morir y dar vida es al mismo tiempo terminar y dar un comienzo es al mismo tiempo ser derrotado y derrotar parece derrotado parece perdido pero al mismo tiempo es victorioso y es ganador y María en Pentecostés es la que atrae ese Espíritu el mismo Espíritu del que se habló en la muerte ese Espíritu que Cristo nos mereció a precio de su sangre muriendo en la Cruz es María la que atrae ese Espíritu no solo para sí misma quizás no principalmente para sí misma sino para esa comunidad de discípulos como un nuevo engendrar a Cristo esta vez no para sí misma ella lo había concebido por obra del Espíritu sino engendrar a Cristo en la comunidad creyente engendrar a Cristo en los discípulos y eso sigue siendo María y esa es la razón del amor de predilección que indudablemente tiene María en los mártires en los santos en los religiosos en los sacerdotes yo sí creo que hay una especie de amor de predilección que María tiene por esas personas porque en ellos ve crecer a Cristo en ellos ve una presencia singular de Cristo que interesa demasiado a los a la propagación del Evangelio del Nazareno interesa muchísimo entonces esa es la razón del amor que ella tiene esa es la razón de la manera como ella protege acompaña bendice consuela sana intercede por tantos y tantas en los que ve que se está formando Jesucristo en la conversión de los pecadores está María intercediendo para que se forme Cristo en el dolor y en las angustias de los agonizantes ahí está María para que se forme Cristo para que Cristo reine por la eternidad en el sacerdote en su ordenación y en su ministerio ahí está María porque sabe que de la santidad del sacerdote y de la luz que tenga el sacerdote depende en buena parte que Cristo se forme María está ahí siempre como en Pentecostés allí donde se va a formar Cristo terminemos estas reflexiones recogiendo de ese peregrinar de María lo que más quizás nos interesa en términos de nuestro propio peregrinar lo que destaco sobre todo es lo que ya dijimos la pareja confianza esperanza el Dios que está cerca pero que se aleja Dios que se acerca para consolarnos y que se aleja para que nos movamos para que avancemos eso lo vivió María y eso lo vivimos nosotros y como María quiere que en nosotros se forme Cristo de algún modo su oración su cariño su sonrisa están ahí ayudándonos para que crezcamos en la confianza y crezcamos en la esperanza María está ahí María está ahí cuando llega la noche de los sentidos es decir cuando parece que desaparecen los éxitos los agradecimientos los aplausos y hasta el mismo sabor delicioso que tenía hacer el bien en ese momento María está presente ahí está ella está como está ayudándonos a purificar la intención está ella suave y discreta ayudándonos a purificar el corazón sabemos que el verdadero y más profundo sentido de la virginidad de María es precisamente eso ser habitada únicamente por Dios eso se llama pureza de intención y pureza de corazón ella la verdaderamente virgen con la dulzura con el encanto con el perfume suavísimo de su virginidad nos está invitando a ser completamente para Dios a purificar la intención y luego nos mueve a la esperanza a que no nos quedemos simplemente donde estamos va delante de nosotros por eso se le llama estrella en el mar estrella de la evangelización porque va delante de nosotros María en el momento crítico de la noche del espíritu cuando todo parece perder sentido es la que permanece en pie en pie junto a la cruz de Jesús en pie junto a la cruz de los crucificados si en algún momento de veras te sientes crucificado si en algún momento sientes que todas las certezas se estrellan y la fe se va al abismo recuerda a María junto a la cruz si María estuvo junto a la cruz de Cristo y tú eres de Cristo María está junto a tu cruz ahí está está recibiéndote Jesús le dice a María ahí tienes a tu hijo ahí María te está recibiendo junto a la cruz y lo mismo que hizo San Juan nos corresponde hacer a nosotros recibir a María en nuestra casa en nuestras en nuestras pertenencias en lo más entrañablemente nuestro que ella siga haciendo camino con nosotros ella no ha dejado de peregrinar ella no ha dejado de afanarse por sus pequeñitos que estamos en tantos lugares del mundo y de la historia ella sigue peregrinando con todos nosotros y hacemos bien en suplicarle ven con nosotros a caminar porque ella realmente hace camino con nosotros hasta que el último de los elegidos entre a la nueva Jerusalén y podamos cantar y celebrar la gloria de Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María Santa María va la gloria la gloria la gloria